¡Adiós! ¡Adiós! Dirige ahora el vuelo derechito a la costa Para ver bien los rizos, la espuma de las olas Los llantos de las piedras se esconden tras las ondas Fundidas por el fuego, las voces andan solas Mira, mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Mira, mira, mira como el ave traza líneas Líneas en el aire Sigue mirando el ave y busca entre los ruidos Con su mirada clara el silencio perdido Mirada que se clava hundamente en el alma En lo que vive y muere, encuentra la esperanza Mira, mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Mira, mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Mira, mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Mira, mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Mira, mira como el ave traza líneas, líneas en el aire Gracias por ver el video